Reacción a Mr. Beast que ha rescatado a 100 perros abandonados. Cariño a los perros. Todos son falsos. ¿Ha visto que salen de la nada y se transforman, weón? Que todos reciban mucho amor. Quiero ver felices a esos perritos. Y sí, estaban muy felices. En especial cuando llegaron los primeros adoptantes. ¡Bienvenidos! ¡Adelante! ¿Qué? ¿Entonces van a adoptar un perro aunque ya tengan uno? Sí. Queremos uno pequeño para que sea amigo del nuestro. Por si se preguntan de dónde salieron estas dos personas random, gastamos cientos de miles de dólares en una campaña publicitaria en todo el estado para hacer que venga toda la gente posible. ¿Eso es verdad? ¿Alguien vive allá y ha visto esos? No vi la campaña. Sí, yo sí vi. Confirmo, yo vi. No, es verdad. Yo sí. Ok, la mayoría dice que confirma, así que es verdad. ¿Qué opinan de Biscuit? ¡Ay, qué bonita! Si les interesa, podemos llevarlos al parque y dejar que jueguen juntos. Sí, eso es tan increíble. ¡Oh, mira! Corren juntos. Sí, nos encanta. ¿Qué dices? ¿Vamos al siguiente paso? Sí, por favor. ¡Ada, mire ese perro pula! ¡La vamos a querer mucho! Uno menos, faltan 99. ¡Cuidado, hay un perro fugitivo! No hay a dónde correr. Los demás se emocionaron. Muy bien. Quien sea que adopte a Rocky, suerte, tiene mucha energía. Y deben saber que toda persona que quiera adoptar un perro... Hola, pequeño. Ok, eres libre, Barclay. Es hermoso. Creo que ya decidimos. Es entrevistada para revisar sus antecedentes por una tercera persona independiente, para comprobar que pueda darle un hogar seguro, estable y cariñoso. Barclay fue adoptado oficialmente. ¡Felicidades! Y cuando entró la siguiente familia... ¡Vamos a buscarle a sus perros! ...vieron a este perrito de inmediato. ¡Oh! Está listo. ¿Cuántos me llevo? Todos los que pueda. Charlie y Nugget. Ay, miren, se llevan muy bien. Y tras decirle adiós a Nugget y Charlie, la emoción empezó a subir. Hola, soy Carl. ¿Quieres ver a un perro y no a mí? Sí, de hecho, para eso vine. Chandler, un placer. ¿Cómo están? Soy Jimmy. Hola, bebé. Yo siento que te podría gustar brownie. Es lindo. Ya terminó el primer... Oye, todos son de raza, ¿no? Primer día y adoptaron a ocho perros. Pero obvio es más fácil encontrar casa para los perritos pequeños. Hacer que adopten a los cien perros literal podría llevarnos meses. Pero al menos en el día dos, gracias a la publicidad, teníamos diez veces más gente esperando. ¡Mira a este! Es un cachorrito. ¿Quieren jugar con él? ¡Qué lindo! El truco es juntarlos con un cachorro cuando cruzan la puerta. Creo que sí funciona. Este me gusta. ¡Ay, lo quiero! ¿Se lleva a Hansel? Sí, me lo llevo. Hay demasiada gente aquí, no sé qué hacer. ¡Ay, hermoso! ¡Yo me lo voy a llevar! ¡Ok! ¡Listo! Adoptaron otro más. No quiero decir nada, pero siempre las tías... Las tías tienen la misma voz, ¿no? Por si se lo preguntan, estas X no significan que los perros murieron, sino que los adoptaron. ¡Me asustan los dos! Trato de convencerlos de adoptar dos. ¡No sé! ¡Yo no te creo! Si cumplan un día al segundo es gratis. ¡Los dos son gratis! Cierto, los dos son gratis. ¡Los quiero a los dos! Creo que eres la indicada para mí, nena. ¡Conectamos! Chandler le está presentando perros a la gente, Carl está en el parque cuidando que nadie se robe a los perros y Nolan cierra los tratos y comprueba que adopten a los perros. Y tenemos a 50 personas más en el lugar haciendo todo lo posible para encontrarles un hogar. Nuestro sistema está funcionando excelente y vamos a darle a todos los perros un hogar que los hagan. Y aparte de eso, cada adoptante recibe una sorpresa adicional. ¿Están seguros de que quieren adoptar a Thor? Sí, es precioso. Hola, entonces les tengo una sorpresa. Cada perro que es adoptado también viene con comida gratis de por vida. Ay, debería voltearla para que la vean. Gratis de por vida y seguro médico de por vida. No es cierto. Creo que voy a ayudar. Ya, mano, si así los abandonas, si así los abandonas ya están cagados. Si así, teniendo comida para toda la vida, teniendo salud para toda la vida, los abandonas ya están cagados. Y nos dan comida de por vida. No incluye comida humana de por vida. Gracias a Spot y a Jinx pudimos regalar comida de mascota premium y un seguro para los 100 perros. Sí, eso. Es bonito. Y eso significa que el alimento gratis llegará a sus puertas durante toda la vida del perro. Y todavía sus puertas. ¿En serio? Te va a ir bien. Gracias. ¿Qué clase de ángel está haciendo esto? Huevón, este es mi amigo Jimmy. El real, el real Jesús. Gracias. Pero entonces conocí a esta mujer. Nos sorprendió que ya había adoptado otros seis perros a lo largo de su vida. Y la acompañamos para que viera varios. Pero se enamoró de Zoe. ¡Cone perro! Este es su danés y va a interactuar con Zoe por primera vez. Veamos si se llevan bien. ¡Un gran danés! ¡A la mierda! El real es una señal. Queremos que seas muy bueno con Zoe, ¿ok? Vean cómo corren juntos. Zoe la va a pasar muy bien en su nueva casa. Y como ahora tiene a Zoe, va a cuidar un total de siete perros. ¡Ay, este es increíble! Por eso la sorprendimos con un pequeño extra. También le vamos a dar 10.000 dólares en efectivo. ¡Ah, un pequeño! Pero solo si nos promete que los va a amar mucho. Ya lo hago sin que me paguen. Pues ahora lo hará por 10.000. Muchas gracias. Fue un placer. Pequeñito regalo, ¿no? Pequeñito. Rescato a muchos bebés porque los amo y se merecen un buen hogar. Sí, claro que sí. Y como sabe que no se los coge. Lo sabemos. Y aunque había sido un día caótico, al final del día dos tuvimos 44 perros adoptados. Pero vimos que había un perrito que fue rechazado por las familias más que cualquier otro ese día. ¡Cone perro! Yo me lo llevaría. Mire, quiero mostrarle mi perro favorito. Se llama Buffett. Solo tiene tres patas. Por suerte para Buffett tenemos estrategias nuevas para mañana. Porque en el día tres aún teníamos más de cinco. Señor, usted tiene dos y la ponen en cuatro. 50 perros en adopción. Así que nuestra primera estrategia fue dejar que todos entraran al parque y soltar a todos los perros para que eligieran a su propia familia. ¡Eres una cámara, eres camarógrafo! ¡Eres preciosa! ¿Ya tienen nombre para la bebé? Creemos que Harry... ¿Hersie? Buen nombre, mal chocolate. Sí, puedes entrar con ella. No te encerraremos. Ok, ya no puedes irte hasta que la adoptes, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Te traemos la correa? Sí, ¿por qué no? Ok, brazos arriba. Era broma. Son perfectos juntos. ¿Este es el indicado? Creo que sí. ¿Quieres venir conmigo a casa? Es precioso. Y ya que éramos expertos en hacer que adopten perros, creímos que era hora de divertirnos. Chicos, ¿qué tengo que hacer? Acuéstate y finge estar dormido cada vez que... ¡Uy, ya llegó! ¡Hola! Sigue dormido. Aguanta. ¿Está dormido? Sí, tomo una siesta. ¡Me puso la cobija! Ahora, levántate y di, creo que se acabó la siesta. Creo que se acabó la siesta. Y duérmete otra vez. Está que gracioso. Su cara... Pero fuera de broma, la buena noticia es que logramos que más gente viera a Buffett. Oh, y a ustedes le agradan. Buffett tal vez puede encontrar familia hoy. Pero, por desgracia... ¿Quieren a Tanner o a Buffett? Queremos a Tanner. ¡Maldito tíyan! Sí, creo que sí. Si quieren, pueden ver un par más. Está bien. Y lo seguíamos intentando. Es un encanto. Y de hecho, puede moverse muy bien. Pero, otra vez... ¿Qué? ¿No quieres a Buffett? No puedo llevármelo. Bueno, ven, amigo. Y les soy honesto. Esta situación nos desanimó mucho. Y por eso gastamos 50 mil dólares en una campaña de marketing solo para Buffett. No vamos a descansar hasta que Buffett tenga un hogar lleno de amor. Como ven aquí, casi todos los cachorros se han ido porque la gente casi no se interesa en adoptar perros mayores. Y como son los que nos quedan, mientras más avanzamos, más difícil se pone. Algunos de estos perros fueron sacados de perreras. Como ahí no pueden rechazar a ningún animal, a menudo exceden su capacidad y tienen que sacrificar perros para hacer espacio para más. Pero por suerte, eso no va a pasar. Ahora es el día número 4. Y esta vez estamos con Dave Bautista, a quien reconocerán por Guardianes de la Galaxia. Gracias. Ella es muy cariñosa. Está haciendo su magia. No me mires así. Así de, anímate, ¿por qué no me adoptas? ¿Tú has adoptado antes? O todos son perros de marca, ¿no? Todos rescatados. Pronto podrían ser. Tío. Todo. Disculpen. Esto no va, editor. Todos son perros de raza, ¿no? 5. Sí. Míranos, nos vemos igual de fuertes. Más o menos. Cuando todos elegimos un perro, era hora de la iniciación oficial de Dave. Esta vez Dave hará el proceso. Veamos qué tan buen actor es. Dave, cuando entra la gente, ladra y hazles ruidos como perro. Es lo que hago todos los días. No, son niñas. Hola, ¿cómo estás? Ok, ya puedes dejar de hacerlo. No quiero ponérsela difícil. Perdón por ladrar, llevo todo el día hablando con perros. Sí, les tenemos una sorpresa. Les tenemos una enorme sorpresa. Alimento de por vida, de Jinx. También tenemos seguro médico, de por vida, para que su cachorro esté bien. Wow, es increíble. Pero espera, de hecho hay una sorpresa más. De hecho hay una sorpresa más. Luego ve al cuadro de la playa, dale la vuelta y muéstrales qué dice atrás. ¿Nos darán el cuadro? Odio guardianes de la galaxia. Gracias, chicos. Y con Dave, nuestro equipo, logramos que adoptaran perros más rápido que nunca. ¿Cómo va todo? No, son tan lindos. ¿Te vas a llevar a los dos? Sí. ¿No es broma? No puedes separarlos. Hagamos el papelón. Huevón, son los dos perros que salen en el papel higiénico suave, mano. ¿Quién no va a querer esos perros, huevón? Entonces, y muy pronto llegamos a los últimos 10 perros, los casos de adopción más difíciles. Hola, mamá, ¿qué haces? Oye, Dave, sigues volviendo con ella, ¿qué piensas? Mi perrita Penny se parece mucho a ella y siento que ya estamos conectados. Pero odio verla sin hogar, eso me mata. Si nadie se la lleva, yo lo haré. Si nadie la adopta, ¿te la llevas? Yo la adopto, sí. Ok, voy a hacer que lo cumplas. Tendrá un hogar, pase lo que pase. Y no fue solo Dora Lee. Después de ser rechazado por las familias una y otra vez, parecía que Buffett estaba perdiendo la esperanza. Pero entonces pasó algo inesperado. Buffett se ve buena onda. Mi abuelo también tuvo un perro de tres patas. ¿Puedo sacarlo a pasear? Sí, claro. Buffett se acopló con este tipo de inmediato. Ven, salta conmigo. Hoy podrían adoptar a Buffett. Buffett se divirtió mucho corriendo y a este hombre no le importó para nada que le faltara una pata. Ya he visto perros de tres patas y viven bien. Tengo un buen presentimiento esta vez. Creo que Buffett está por encontrar un hogar. Es que, en real, por más que no tenga una pata, los perritos no sienten que les faltara esa pata y hacen su vida normal. ¿Quieres irte a casa con Buffett? Sí, es un perro muy lindo. Y para asegurar que Buffett tenga la mejor calidad de vida posible en el futuro, también le hicimos una pata protésica a la medida y le dimos a su adoptante 10 mil dólares. Buffett ya tiene un hogar. Ahora tenemos que quitar su casa. ¡Ah, Buffett! ¡Te extrañamos! Es agridulce, pero se siente bien quitar su casa por fin. Te extrañaremos, Buffett. Es el inicio del día 5. Ya solo quedan 10 perritos. Y hemos tenido un enorme progreso. Como ahora hay menos perros, la gente que viene a verlos tiene menos opciones. Es obvio que esto se va a poner más difícil. Y para empezar hoy traje a dos amigos míos que quieren adoptar perros. Así es. ¿Recuerdan a Neil? Perdió un millón de dólares en un video. Y él es Dustin. Perdió 10 mil dólares hace como 5 años, ¿verdad? Al menos no fue un millón. Sí. Y mientras ustedes eligen, como ya gasté más de 2 millones de dólares en hacer que la gente adopte perros y no pienso detenerme pronto, por favor, permítanme hablarle a la gente sobre Surfshark. Bien, diviértanse, sí. Surfshark es un proveedor de red privada, VPN, que te permite acceder a contenidos no disponibles en tu ubicación, así como navegar por internet de forma segura. Surfshark también tuvo la atención de darle a este refugio 50 mil dólares para ayudar a salvar más perros. Así que quédate al anuncio. ¿Qué opinas de Coco? Creo que... Bueno, me dices en un segundo. Hay contenidos que están disponibles solo en algunos países. Por suerte Surfshark tiene 3 mil servidores en 100 países diferentes y puedes ver películas o series que no están disponibles en el tuyo. ¿Qué decías? Cuéntame más del VPN. Sí, ya lo hice. ¿Quieres sacar a Jet a pasear? Sí. Bien, vamos afuera. Y con el IDE alterno de Surfshark puedes ocultar tu dirección, correo y teléfono de los hackers. ¡Eres libre! Ay, mira cómo corre. ¡Eres hermoso! ¿Ya decidiste? Me encanta jugar con este perro y quiero seguir jugando con él por siempre. Eso basta para mí. ¿Quieres llevarte a Jet? Por supuesto que me llevo a Zeus. ¿Ah, se llama Zeus ahora? Eso basta para mí. ¿Sabían que si usan el código MrBeast en Surfshark les da un descuento de hasta 83% y tienen 6 meses más de suscripción? ¿No es una broma? Y además Surfshark tiene garantía de devolución de 30 días, así que literal no hay razón para no instalarlo y probarlo ahora mismo. Eres estúpido si no lo haces. Neil, tranquilo, no tienes que compartir los cheques de él porque tenemos cheques para ti. ¡Eso es todo! Quedan 8 perros y vamos a buscarles un hogar. ¿Cómo cobró esto? Como esperábamos. Conforme iba llegando más gente, varios tenían interés por los perros más viejos. ¿Dexter es un pastor? Ah, ¿estabas buscando un pastor? Sí, justamente uno así estaba buscando. ¡Oh, perfecto! Tenemos dos niños, así que necesitamos una niña. ¡Ya estaba lista para salir! ¡Hola, niña linda! Entonces elegiste a Dexter y te lo llevas a casa. ¡Oh, sí, me llevo a Dexter! La necesitamos en nuestra vida. Miren, se ven muy felices. Y mientras retirábamos algunas de las últimas casas, empezaron a llegarnos muchos videos de todas las familias que adoptaron perritos con nosotros. Le encanta su nueva vida aquí. Cooper ha sido una gran sorpresa en nuestra familia. Ella es Hazel, se la ha estado pasando increíble. ¡Bien raro! ¡Uy, a ver esa pancita! ¡Buen chico! Sí. Gracias por los perritos, Mr. Beast. Y fue algo muy hermoso. Al inicio del video, teníamos 100 perros que habían sido dejados en perreras o abandonados, pero ahora solo... ¡Quedan dos más! Y esos son Star Crunch y Dora Lee. Y aunque la gente venía a adoptar, ninguno de los dos perros era lo que buscaban. Buscaba un perro más pequeño. Ya no nos queda ningún perro pequeño. Es que yo buscaba un perro más pequeño. Sí, no te preocupes. ¿No tienen perros pequeños? Perdona, pero ya no tenemos. Nos preocupaba no encontrarles un hogar a estos dos. Y no podíamos hacer más que esperar. Star Crunch y Dora Lee. Oh, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola. Estos son nuestros últimos dos. Son como los últimos en el fútbol. Creo que la quiero. Sí, Star Crunch puede ser bastante tímida cuando conoce gente nueva, pero Star Crunch se entendió al instante con él. Te llamarás Crunch. Sé muy feliz, Crunch. ¿Ves cómo adoptan a todos los perros? No. Dora Lee. Y aunque era emocionante ver cómo adoptaban a Crunch, aún era triste ver que Dora Lee se quedaba sola. No puedo. En serio está triste. Ya se dio cuenta de lo que pasó. Y ahora solo queda una. Y vamos a darle a quien adopte a Dora Lee una sorpresa aún más grande que a todos los demás. Como es la única perrita que queda, no tiene que estar encerrada. Todo el edificio es para ella sola. Es muy rápida. Quisimos darle a Dora Lee toda la atención que merecía el último perro. Mientras esperamos, y esperamos, y esperamos, hasta que por fin, una persona apareció. Hola, ¿cómo están? Ella es Dora Lee. Hola. Ah, creo que le agrada. Qué bonita está, sí, qué linda. Ella fue abandonada y rescatada durante el huracán Hidalia, y ahora busca un hogar para siempre. Pues creo que ya lo encontró. Pero antes de llevarte a Dora Lee a casa, una persona tiene que aprobar eso. Me duele verla aquí. Si nadie se la lleva, yo la haré. ¿Cómo va todo? Necesito que me des tu aprobación, ¿ok? Se ve súper feliz, es verdad. Así es. Aprobado. Vamos a hacer el papeleo con él. Cuídate. Te felicito, Dora. Oh, acabo de colgarle a D. Es muy fuerte como para que hagas eso. Felicidades por adoptar a Dora Lee. Y como recompensa por adoptar al perro número 100, tenemos 20 mil dólares en efectivo para ti. Pero... ¿Es en serio? Tienes que prometernos que siempre la vas a cuidar, ¿sí? Hecho. Y tengo una sorpresa final para la gente que nos ayudó a que adoptaran a todos los perros. Pasen. Y como agradecimiento por dejarnos usar su espacio, queremos hacer una donación de 100 mil dólares para que sigan ayudando a perritos abandonados. También trajimos mucho dinero para todos los que nos ayudaron con las adopciones. Gracias, Spot y Jinx, por los seguros y el alimento. Eso fue maravilloso. Hay como 50 mil en las carretillas, que es un extra por todo lo que hicieron aparte de su... No los vas a explotar. No los vas a explotar, mamá. ¡Me está bien! ¡Maldito pirómano de mierda! ¡Maldito! ¡Maldito, maldito! Pídele que te adopte, ¿eh? Pídele que te adopte, huevón de mierda. Tu viejo no pide que me adopte. En vez de darle 10 mil dólares, le voy a dar 10 mil pingados. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tú empezaste! ¡Tú me compartiste el gasto! ¡Tú me compartiste el gasto!